Preocupados por el bienestar de los habitantes y sabedores de la falta de conocimientos en materia de primeros auxilios, el ayuntamiento que preside el ingeniero Santiago Hernández Cerón, a través de la Dirección de Protección Civil, se dieron a la tarea de crear el primer curso de primeros auxilios con una duración de 15 sesiones los días sábados y duración de tres horas en materia de primeros auxilios, así como uso y manejo de extintores. El día de ayer, después de dar comienzo el pasado sábado 12 de diciembre de 2022, en presencia de autoridades municipales, el área de protección civil, a cargo del director Luis Antonio Gómez Baltasar, dieron por terminado el primer curso impartido por esta dirección. Es grato mencionar que serán 16 alumnos egresados a lo largo de estos cuatro meses, cumpliendo con los objetivos que no estuvieron reunidos y que hoy en día tendrán las habilidades y destrezas para poder apoyar en caso de ser necesario a la sociedad y familiares que así lo requieran por alguna situación que pudiera detonar algún lesionado. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.